Y nuevamente con ustedes, Rubén Ramírez y su musical, Impacto. Tiene apenas 16, pero ya se enamoró, él a cambio de un beso. Una flor le regaló, y ella se ilusionó, tiene apenas 16, y su amor le entregó, mil promesas le ofreció. Pero un día se alejó, solo espinas le dejó. Su corazón se enamoró, pero él la abandonó. A ella nada la consuela, pues se fue su gran amor. Su corazón se enamoró, pero a él no le importó. Ella es tan pequeña y frágil, para sentir tanto dolor. Y esta vez, románticamente, con mucho cariño. Sí señor. Tiene apenas 16, sollozando se quedó. Ella piensa que su vida, ella no tiene solución. Su corazón se enamoró, pero a él la abandonó. A ella nada la consuela, pues se fue su gran amor. Su corazón se enamoró, pero a él no le importó. Ella es tan pequeña y frágil, para sentir tanto dolor. Su corazón se enamoró, pero a él no le importó. Su corazón se enamoró, pero a él no le importó. Su corazón se enamoró, pero a él no le importó.